¿Qué balanceas usted? Han faltado definiciones. No tengo claro cuál es la política económica que se quiere impulsar. No tengo claro cuál es la política internacional, sobre todo hacia América Latina. Me preocupa que no tengamos definido qué tipo de sociedad quiere realmente configurarse, porque lo que estamos viendo son enormes desigualdades que siguen creciendo, una pobreza que en este mismo gobierno ha aumentado en varios millones de personas. Esfuerzos que no veo claro, por ejemplo, para que puedan cumplirse universalmente los ciclos obligatorios de la educación. La misma debilidad que nos está mostrando nuestro sistema de salud con esta pandemia que ha golpeado a todo el mundo, pero que a nosotros nos ha golpeado muy fuertemente porque somos el cuarto país en número absoluto de fallecimientos. Y como digo, una economía que no crece, si no se genera empleo formal, si no tenemos los recursos suficientes para impulsar el desarrollo. Mucho hemos hablado de la necesidad de una profunda reforma fiscal. Si no tenemos recaudación suficiente, nos faltan proyectos regionales. A mí todo esto me preocupa porque son indefiniciones en cuanto a que no sabemos hacia dónde se quiere ir, pero los efectos que estamos teniendo, pues más pobres, más diferencias en el ingreso, economía con muy lento crecimiento, inseguridad, violencia, etcétera, pues por ejemplo el caso de la delincuencia organizada se sigue haciendo lo mismo que se viene haciendo desde hace 20 años. Y si uno hace lo mismo, pues el efecto va a ser el mismo. Uno de los puntos principales que ha lanzado como aportación a la historia es el combate a la corrupción. Y acabar con ella, ¿qué piensa de ese punto en específico? No veo todavía los resultados, creo que hay un fuerte rezago todavía. Es importante la lucha contra la corrupción, pero yo diría que no es suficiente. ¿Dónde está la inversión productiva? ¿Dónde están los programas de desarrollo regional? ¿Dónde están los programas de integración de los ciclos productivos? ¿Cómo podemos brindar mayores capacidades para las universidades públicas? ¿Cómo ve Cuauhtémoc Cárdenas este momento político electoral? Mire, veo también con preocupación, Carmen. Si hablamos de las personas que han sido mencionadas como eventuales candidatos presidenciales, bueno, ¿cuáles son? ¿Sein va a un librar, básicamente? Una propuesta no puede ser, yo voy a seguir haciendo lo mismo que hace Andrés Manuel. ¿Qué es lo mismo que hace Andrés Manuel? Entonces, nada más que nos lo expliquen. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con los rezagos? Incluso diría yo, ¿quién me acompaña en esto? Si estamos pensando en regímenes de un solo hombre, de una sola persona, mujer u hombre, pues bueno, yo diría, también me gustaría ver quién está acompañando a los demás, porque pues esto de que dime con quién andas.